Cuando estás lejos de mí La canción que necesito Suena historia triste A melancolía A caricias que no di jamás Y cuando estás cerca de mí La canción que necesito Suena amor bonito A pasión sorpresa A regalo que aún no abrí ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas tu amor, tu corazón y tu promesa? ¿A dónde vas? Si ahora es cierto que te vas La canción que necesito Para ahogar mis penas Suena amor solito Que se muere despacito ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor, tu corazón y tu promesa? Voy a buscar una canción Una canción que le haga daño a mi dolor Que me haga mal Que me confiesa sangrar ¿A dónde vas sin mí? 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 Gracias por ver el video.